Y si señores nos vamos de viaje, que lindo. Perdón, acá hay que aclarar, gran trabajo de Marcela Navarro, todos los días viajeros Marcela. Bueno, gracias. El laburo que hace Marcela rastreando gente por el mundo es tremendo y aparte declarado de interés por la legislatura. La verdad, maravilloso. Ha sido extraordinario, un gran hallazgo. Y sobre todo, que es de las dos, de Marisol y yo, y hemos trabajado juntas, pero sobre todo ustedes que nos escriben a las redes y que nos pasan sus viajeros, sus amigos, sus familiares en el mundo. Si bien hay después todo un gran trabajo de producción, porque hay que contactarlos, coordinar horarios, y los coordinamos con mucho tiempo de anticipación, en general con una semana de anticipación, digamos, y después probarlos y todo eso, pero hay un gran trabajo también de la gente, de todos los mendocinos que nos escriben y nos mandan sus viajeros en el mundo. Así que estamos felices porque vemos que este segmento cada vez se potencia más. Pero miren esto, porque no nos íbamos a ir con cualquier viajero, hoy teníamos que festejar. Nuestro primer Sky Viajero fue el día 18 de mayo. No sé si aquellos que están por ahí y lo vieron, fuimos a recorrer en Noruega un bar de hielo. Y a partir de eso no paramos, vimos el éxito que tenía cada mendocino o argentino que buscamos en el mundo. ¿Y saben qué hacemos ahora? Sí. Nos vamos a buscar el primer viajero de aquel 18 de mayo que fue nuestro primer Sky Viajero. ¿Y dónde está ahora? No, sigue ahí. Sigue en Noruega. Sigue ahí, en un lugar que se llama Tronzo. Pero en vez de visitar un bar de hielo, vamos a visitar un bar de 1925. Así que nos vamos allá a Noruega. Se nos está congelando, nos dice la productora. ¿Cómo estás, Mauri? Hola, Mauri. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, qué felicidad verte. Es como volver así, como que somos tres años más jóvenes viéndote. Qué lindo. Bueno, es otro concepto ahora. Estamos ya casi fuera del coronavirus, así que diferente. Es verdad. Al que fue en aquel tiempo. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien, todo bien. Muy bien. ¿Cómo está Noruega? ¿Cómo en la situación pandémica? ¿En qué punto está? Bien, la verdad ya está todo casi abierto. Ahora comenzaron de vuelta algunas restricciones porque aumentaron los casos, pero no, no han cerrado nada, sino que habían sacado ya, por ejemplo, una de las restricciones de estar a un metro de distancia y ahora lo volvieron a colocar. Ajá. Pero después está todo abierto. O sea, ya los bares se llenan, los restaurantes igual. Ya viajar en aviones, viajar sin mascarillas también. Así que, no, en ese sentido es como que volvió a reactivar todo. ¿Qué hora es en Noruega en este momento y qué temperatura hace? ¿Tenés idea? Sí, sí. Son las 7 de la tarde. Ahora estamos a 4 horas porque el domingo pasado se atrasó una hora. Cambió el horario. En general siempre estamos a 5 y hacen 7 grados y de sensación térmica a 3. Ah, y se nos va a congelar. Mauri, entrá ya al bar porque te congelaste, digo, ahí. Sí, sí, claro. Ahora entramos. Bueno, más o menos les voy a mostrar el que vamos a mostrar hoy. Estamos, bueno, esta es la calle principal en la cual nos encontramos. Y estamos a la puerta de lo que es el bar más antiguo de la ciudad, que se llama, como pueden ver, el Hallen, que significa que es el salón de la cerveza. Ajá. ¿Sí? Este bar es de 1928, fue abierto, y es un bar conocido por pescadores y cazadores del Ártico. Hay que entender que toda esa gente hace 100 años atrás venían acá y se reunían acá y de aquí iban hacia el Ártico a cazar focas, a cazar osos polares y, bueno, todo tipo de pieles de animales, ¿sí? Como podrán ver, ahí uno de los carteles afuera es Cuidado con los osos polares. Obviamente que acá osos polares no hay, pero bueno, es como darle un poco de identidad al lugar. Y es muy famoso también porque se sirven 72 tipos de cerveza. ¡Guau! ¿Son cervezas ya pre-hechas o ellos son fabricantes también? No, no. Este bar pertenece a la cervecería, que la cervecería es la cervecería Mac, ¿sí? Así que 20 tipos de cerveza son de ellos y después del resto de 50 cervezas, son cervezas artesanales que son fabricadas en diferentes puntos de Noruega. Pero bueno... Y hay un oso polar y todo. ¿Hay un oso polar? ¡Ah, mirá! Sí, ahí lo que pueden observar ahí detrás es un oso polar, sí, es todo embalsamado. Pero bueno, antes les voy a querer presentar a una amiga, que ella es Magali, se llama. Es una rosarina argentina también y ella trabaja acá en el bar, así que ella va a tener más información para decirle. Hola Maga, gracias por el contacto. Ahí está, ahí está. Rosalina, mirá, ahí tenemos la cosa. Hola Maga, ¿cómo estamos? Ah, no nos escucha? A ver. Ahí escucha, hola. Ah, hola Maga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, gracias por estar con nosotros hoy. Contanos, por ejemplo, 70 variedades de cervezas tenés. ¿Cómo es esto? Técnicamente son 72. 72, 72, 72 cervezas tiradas. ¿No, Uri, me querés seguir? Les muestro acá, chicos, la parte de la barra. Todo lo que ven aquí enfrente son 22 cervezas de nuestra fábrica, el MAC. Y atrás tenemos 50 más, de las cuales de la 1 a la 15 son las que producimos aquí arriba. Y después hay un poco de todo, distintos cervecerías de Noruega. De Noruega. Todo es de acá, de Noruega, pero algunas son de Tromsche y otras no. Vos sabés que estaba pensando, vos empezás a decir cerveza, ¿qué me tomaría? Claro, en ese sentido. Y yo digo, yo quisiera una cerveza negra con un dejo dulzón, ¿no? Sí. Bueno, mira, tenés ganas de algo bien potente, de un porcentaje un poquito elevado. Sí. La 45, no hay ninguna duda. La 45 es una cerveza, una Stout, un Imperial Stout de 10.4. Muy dulce, con mucho carácter a chocolate, a reganiz, a café. ¡Qué hermoso! Pero después, bueno, tenemos distintas grabaciones, que prefiero algo un poco más dulce y dulce. Hay de todo, tenemos de todo. ¿Cuál es esa cerveza? Hay dos cervezas en... ¿Cómo? No, ¿cuál es esa cerveza rara que voy a decir? Es la más rara, nadie la toma y la terminan tomando. ¿Cuál es la más rara que tenés? Bueno, mira, a mí me pasó algo muy particular. A ver, a mí siempre me gustó todo el mundo de las cervezas, pero de realidad no tengo mucho conocimiento. Empecé a trabajar acá hace un año, y cuando empecé a trabajar, empecé a como a probarlas y de repente me decían que nada, acá todo, la gran sensación del momento son como las cervezas, las dicen suro, son como cervezas ácidas. Y yo cuando lo probé, fue como, ¡eh! Esto no es cerveza. Y en realidad ahora me encanta y te diría que sí, es como lo más exótico y si fuera de quizás lo tradicional que nosotros conocemos. ¿Los precios de la cerveza son muy altos? Desconozco hasta la moneda. La de Noruega, perdón. Sí, son altísimos. A ver, para que te des una idea, obviamente las artesanales y las que tienen más rodación alcohólica, por ejemplo, de la que te había dicho, de la 45, esta cerveza Stout, súper pesada, un vasito así, ¿maurí? ¿Dónde está? ¡Maurí! Ah, Maurí se fue. No, dijo Maurí. Está tomándose la cerveza, una cervecita. ¿Ese 17 centavos de qué? Sí, son 17, nada, centilitros. Ah. Por ejemplo, eso sale 7 euros. Ah, epa. Ah, y la grande, por ejemplo, porque a Rodi con la chiquita no va a ningún lado. Nosotros tenemos tres tamaños distintos, pero, por ejemplo, en cervezas que ya van arriba de un 8, un 9% de gradación alcohólica, y esas no las vendemos en estos vasos grandes. Las vendemos acá en el intermedio 0,33, y este, por ejemplo, está a 13 euros. 13 euros. Mirá vos, son altos los precios. Sí, sí, sí. Sí, acá, bueno, tenemos obviamente mucha gente local, pero también hay muchos turistas, y yo a los turistas siempre les digo, no hagan la conversión a la corona noruega, porque es para angustiarse. Es muy, muy caro, inclusive para la gente de acá. Beber es muy caro, el alcohol tiene muchos impuestos, y sí, es como todo un sacrificio a veces. Maga, nos tenemos que cerrar. ¿Está Mauri por ahí también? Claro, gracias, gracias por este contacto. Por favor, cierren al lado del oso polar. No todos los días tenemos la... Un placer, un placer. Gracias. Gracias. Volvenos con Mauri. Con Mauri, así lo despedimos, te despedimos a Mauri del oso polar, que anda por ahí, suelta. Ahí volví, ahí volví. Mauri, una genia magalía. Sí, maravillosa. Embajadora argentina aquí en Tromso. ¿A quién saludás en Mendoza? Bueno, a toda mi familia, como siempre, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, y nada, toda la gente que me conoce del barrio, y la familia, y amigos en general. Te digo que si te miro así, te miro así, digo, es noruego. Impresionante, es igual. Tenés más de noruego que menduco, te digo, ¿eh? No, no, soy menduco, menduco. De Godecruz. Gracias, Mauri. Un gran saludo y felicidades. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Gracias. Qué lindo lugar, ¿eh? Qué lindo lugar, y aparte la onda, porque, bueno, fue hacerlo. Así que, bueno, tenemos que hacer una pausa. Un besito a Patriz Grisfulier, que siempre está conmigo acompañándome.